Y estamos aquí en este escenario del Estadio Cuauhtémoc para el Puebla ante el equipo de Monarcas. Ah, pensé que se iba a Viña del Mar o a la otra, algo así, dijo, bueno, está perfecto. Ha empezado el partido y de inmediato, tres segundos, doctor, primera falta del juego. Caía dramáticamente en el ataque cuando ya trataba de encarrilarse rumbo al arco el propio Orozco. No hubo infracción, el trazo viene largo, pero con posibilidades para que avance Cándido. Cándido dispara a Bicón y recuesta la mano derecha, no se ve sorprendido el guardameta a Poblano. Ozuna se prepara, Ozuna viene, Ozuna avanza, Ozuna dispara, gol. ¡Gol! Están pegados los defensores. La bajó mal. Sí, la bajó muy mal, se dio la vuelta con la pelota controlada, se junta con Chumacero, después la termina dejando para Cavallini. Atención con Cavallini. Sigue Cavallini, sigue Cavallini, ¡ay, golazo! ¡Ay, no! Marcaron plancha, por el amor de Dios, doctor, ya había hecho un jugadón doble. Con minutos del complemento la quiere Cavallini, le pasa entre las piernas, mejor dicho, el remate. Aquí está el gol. ¡Gol! 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 Aquí en la victoria, el disparo, en el fondo está Malagón. Doble atajada del partido para evitar la caída de su equipo. Malagón le da la empaza a la monarquía. Sí, si había dudas como tal, hace una gran atajada. Cavallini en vez de meterle todo el empeine, le mete la parte interna y es por eso que la pelota no va con tanta fortaleza. ¡Gol! ¡Gol!